Estamos de estreno y es que la Xiaomi Mi Box, versión internacional, acaba de recibir hace escasos días una gran actualización. No es ni más ni menos que Android 8 Oreo. Y en este vídeo te enseñaré cómo instalar esta actualización del sistema operativo de Google y también las muchas mejoras y novedades que trae. Todo esto después de la intro. Muy buenas a todos y bienvenidos a Danielotech. Antes de comenzar con este vídeo, comentarte que si estás buscando convertir tu televisor en una Smart TV o ir un pasito más allá y convertirla en una Smart TV con sistema operativo Android TV que siempre ofrece muchísimas más posibilidades, mi recomendación ahora más que nunca es la Xiaomi Mi Box, versión internacional. Y esto lo digo por dos razones. La primera de ellas es que por tiempo limitado vais a poder comprarla por menos de 50€. Recordad que el precio habitual de este dispositivo es de más de 70€ aquí en España, por lo tanto estamos ante una oferta bastante buena. Es una promoción que durará desde el día 2 hasta el día 8 de julio y para todos aquellos que estéis interesados en comprar la Xiaomi Mi Box, versión internacional y aprovecharos de esta promoción, os dejaré el link de compra por aquí debajo en la descripción de este vídeo. Y la segunda razón es la que viene a colación de hacer este vídeo y es que, como os comentaba al principio, la Xiaomi Mi Box, versión internacional, se ha actualizado a Android 8 Oreo. Y es que es muy importante a la hora de adquirir un dispositivo de estas características que compréis un dispositivo que tenga soporte, que tenga actualizaciones de la marca. La gran mayoría de TV Box chinos no cuentan con este soporte, en cambio la Xiaomi Mi Box, versión internacional, sí cuenta con ello. Y prueba de ello es esta gran actualización que han sacado después de más de un año y medio de espera. Y ahora ya sí, vamos a ver todo lo que nos ofrece Android 8 Oreo en la Xiaomi Mi Box, versión internacional. Para instalar esta nueva versión de Android 8 Oreo en vuestra Xiaomi Mi Box, lo único que tendréis que hacer es acceder a Ajustes, después vamos a seleccionar Información y después seleccionaremos Actualización del sistema. Como veis ha encontrado una nueva actualización, que es la de Android 8 Oreo y vamos a pulsar en Descargar. El proceso de descarga tardará más o menos dependiendo de la velocidad de vuestra conexión a Internet y tras unos minutos dispondremos de esta actualización lista para instalar. Yo voy a acelerar mucho este proceso para no hacer el vídeo muy largo, pero comentaros que vuestra Xiaomi Mi Box se reiniciará varias veces en el proceso de instalación y este proceso viene tardando unos 5-6 minutos. Una vez finalizada la instalación ya dispondremos de la nueva interfaz de Android 8 Oreo en nuestra Xiaomi Mi Box. Como veis en la parte superior dispondremos del micrófono para realizar búsquedas por voz y también del teclado para buscar búsquedas por escrito. En la primera fila contaremos con las aplicaciones favoritas que queremos tener en la pantalla principal, yo en mi caso solamente he añadido las aplicaciones que más utilizo y como veis nos podremos mover entre estas aplicaciones de una forma muy fluida. Además mediante esta opción podremos añadir cualquier aplicación como favorita para añadirla a esta pantalla principal. Pero si lo que queremos es acceder a todas las aplicaciones que tenemos instaladas, con tan solo mantener pulsado el botón circular de nuestro mando a distancia, podremos acceder a esta ventana donde se muestran todas las aplicaciones. Además contaremos con estos dos accesos superiores, uno de ellos para acceder a Google Play Store y otro de ellos para acceder a Google Play Juegos. Todo ello de una forma mucho más cómoda. En la segunda fila de la pantalla principal contaremos con la opción Mi Lista. Aquí podremos añadir tanto películas como series, cualquier contenido que estamos viendo, que estamos siguiendo, podremos añadirlo a esta opción de Mi Lista y de esta forma localizarlo de una forma mucho más sencilla y más rápida. Otra de las nuevas novedades de esta versión de Android son los canales y esto no es ni más ni menos que el poder acceder de una forma directa al contenido que estamos siguiendo o al contenido recomendado de las aplicaciones que tenemos instaladas, tales como Netflix, YouTube, Spotify, Google Play Películas, Red Bull TV, todas las aplicaciones que nos permitan esta opción. Me imagino que poco a poco los desarrolladores irán añadiendo esta opción a sus aplicaciones y como veis podemos personalizar estos canales, podemos seleccionar los canales que queramos que se muestren en la pantalla principal y también el contenido que queremos que se muestre de cada canal. Otro de los cambios que hemos visto en esta nueva versión de Android es que haciendo una pulsación larga con el botón OK de nuestro mando a distancia sobre cualquier aplicación nos aparecerá una ventana desplegable con tres opciones, abrir, mover o eliminar de favoritos. Otra de las novedades que tenemos es el asistente de Google al cual vamos a poderle decir mediante nuestra voz, por ejemplo, el contenido que queremos ver y el propio asistente nos dirá la plataforma donde podemos encontrar este contenido, en este caso por ejemplo Netflix, pero aparte nos dará una información mucho más amplia del contenido que estamos buscando, por ejemplo en este caso nos aparece el reparto y también nos aparece información relacionada de esta serie que podemos encontrar en otras plataformas como por ejemplo YouTube o Spotify. Además, puesto que es un asistente, vamos a poderle preguntar cualquier cosa como por ejemplo el tiempo que va a hacer o ahora que estamos en pleno mundial, cómo ha quedado el último partido que ha jugado la selección española. Como veis chicos, yo he buscado información sobre esta serie y mediante este asistente vamos a poder acceder de forma directa a la plataforma donde podemos ver este contenido. Otro de los cambios que vemos a nivel visual es en cuanto a los ajustes, como veis al seleccionar los ajustes se desplaza una columna en la parte derecha, ya no accederemos a los ajustes a pantalla completa, sino que podremos acceder a todos los ajustes de nuestra Xiaomi Mi Box en esta nueva columna. Y básicamente chicos, estos serían los cambios o las novedades que encontramos en esta nueva versión de Android 8 Oreo en la Xiaomi Mi Box versión Internacional. Os puedo decir que en esta nueva versión nos movemos con muchísima fluidez, una fluidez muy similar a la que encontramos en la versión anterior en Android 6 y por lo tanto es una actualización de Android que si os gusta estéticamente según lo que habéis podido ver en este vídeo yo sí recomendaría instalarla a cualquier usuario de la Xiaomi Mi Box versión Internacional. Como habéis podido comprobar son muchas las mejoras y los cambios a nivel interfaz, a nivel usabilidad de la Xiaomi Mi Box con esta nueva actualización de Android. Pero es que además también contamos con mejoras que no se ven, mejoras tales como que ahora la Xiaomi Mi Box utiliza los cuatro núcleos de su procesador para mover de una forma muchísimo más fluida todo el sistema y también las aplicaciones. Recordad que con Android 6 solamente utilizábamos dos de sus cuatro núcleos en muchísimas de las aplicaciones. También han mejorado la función de Deep Color o HDR para los televisores compatibles. Ahora esta función funciona de una forma muchísimo más correcta. También han mejorado la opción de HDMI C para poder controlar la Xiaomi Mi Box directamente desde el mando de nuestro televisor para los televisores que sean compatibles con este sistema. Y también contamos con una nueva función en cuanto a calidad de imagen se refiere para imitar el efecto HDR en televisores que no cuentan con HDR. Estas son solo algunas de las mejoras a nivel interno que he podido ver en estos poquitos días que llevo utilizando esta nueva versión de Android en la Xiaomi Mi Box. Hasta aquí este vídeo, ya sabes si te ha gustado déjame un gran like, es un gesto que no os cuesta ningún trabajo y que a mí me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Si ha llegado este vídeo por casualidad no dejes de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Puedes echar un vistazo a mi canal, son muchos vídeos los que tengo publicados ya cerca de este dispositivo de la Xiaomi Mi Box versión Internacional, así que si eres poseedor de este dispositivo o tienes en mente el adquirirlo, no olvides suscribirte antes de irte. Yo desde aquí me despido de todos vosotros y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!